Una aventura empieza con el despertar del sol, calor que nos prepara para descubrir grandiosos destinos, porque nuestra alma es un ser inquieto que nunca se detiene en la búsqueda de lugares desconocidos. No hay ningún impedimento para tomar el control, por eso, sin pensarlo dos veces, nos lanzamos a las caminas que recareremos, esas rutas que cada vez tienen menos pavimenta, y de abaca empiezan a aparecer pinceladas de piedras y racas en el suelo, que generan esa salida que nos aleja de la ciudad. Pasaremas, rías, desiertas, montañas y cada obstácula que nos impida llegar al destino que aún nae más descubierta. Parecido, pero en el camino se siente. Repuestos Originales Jeep ¡Gracias! 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 Gracias.